Ando en el carro, voy paseando, dando la vuelta a Calmadón No quiero ni abrir las ventanas, porque traigo un maderón Paseando el vaca a la pifona, para ponerme un toque sol Me la navego en California, por esos rumbos ando yo Allá lo sé que les andamos, donde la verde es la mejor Hasta los artistas me piden, de la que estoy quemando yo